¡Suscríbete! Comenzaron a los 10 años tocando en fiestas de cumpleaños. Hace muy poquito volvieron de México donde grabaron su último disco en el Distrito Federal. Dale. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Bien vos? Bien, por suerte. Bueno si estás filmando, hola chicos, estamos acá. Hoy en Zapping Zone te cuenta todo sobre Infierno 18, la banda que hace delirar a fanáticos como vos. Ché, no pasa nada acá. No, ni siquiera ella. Tendrían que estar haciendo una prueba de sonido. Hay que poner un poco de orden acá. ¿Voy? ¿Puedo ir? ¿Me puedo decir algo? Espérame un segundo y va a empezar la prueba de sonido, no te muevas. Oh, oh, hola, hola, ¿me escuchan allá atrás? ¿Viste? Necesito un cacho más de viola. Necesitaría un pelito más de viola nada. Y más de rosita, ¿viste? Más. Perfecto, ¿lo vamos a tener? Estamos acá full. La verdad que, bueno, recién terminamos de probar sonido. Y bueno, nada, ya está por entrar la gente. Muy ansiosos, muy ansiosos con el nuevo disco y todo esto. Quiero que me cuentes un poco en qué consiste la prueba de sonido. Bueno, justamente valga la redundancia en probar un poco los sonidos de cada instrumento. Sentirse cómodo con el monitoreo personal. Pero lleva mucho tiempo. Más que nada, infierno le da mucho tiempo a eso. Con muchísimas ganas de tocar realmente. Ya está todo preparado y ya es hora. Ya era hora. ¿Ya era hora? ¿De qué hablas ya era hora? Bueno, el disco básicamente es un disco un poco más maduro de la banda. Sigue la línea. Estás lista para esto, lo anterior. Y bueno, también el hecho de que ya hacía dos años y pico que no sacábamos un disco. Y bueno, tan esperado por la gente y por nosotros. Estamos muy ansiosos. Así que el trabajo por lo menos quedó a nuestro criterio increíble. Y bueno, esperamos que la gente lo disfrute también. ¿Qué hace un chico de infierno 18 en su tiempo libre? Los dos meses del disco, al mango, ¿no? Después, por ejemplo, quizás tenés una semana súper tranquila y ahora, no sé, previo a un show todos los días. No existe el domingo el descanso porque o ensayás o tenés una nota o lo que fuese. Pero bueno, es un poco la vida del músico y estamos acostumbrados. Eso es así. Pero hasta nos encanta. Es lo que disfrutamos, ¿no? O sea, hacer todo el tiempo esto. Y si no, si no estamos haciendo, lo estamos pensando y proyectando. Así que eso es lo bueno. Chicos, ¿en qué etapa consideran que está la banda? Yo creo que infierno siempre está en crecimiento constante, en una evolución, evolución de sonido y también crecimiento personal. Y les digo a los tres que los esperamos en el Zapping, que esperamos que vayan a hacer un acústico para todos los chicos que nos miran. Vamos a estar ahí, obviamente, con este nuevo álbum, haciendo ahí unas canciones de nuevo álbum en formato acústico para la gente del Zapping que siempre tiene la mejor con Infierno. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Ahora sí nos quedamos disfrutando de este show, Infierno 18, para todos ustedes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Los chicos les parece bárbaro, estuvieron de gira por México. ¡A la andan rompiendo! Me gusta mucho. ¡Obviamente ya lo dijo Clary pero están invitados acá al Zapping Zone, Ya vamos a hablar con los chicos Yo les dije antes cuando empezó el programa Más allá de que los chicos tengan una muy buena banda Suenen bárbaro Estén haciendo el Ateneo Ese era el Teatro Ateneo El Ateneo Son buenas personas Eso es lo más importante Y eso también se demuestra arriba del escenario Cuando son buenas personas también se demuestra arriba del escenario Les mandamos un abrazo grande y los esperamos Acá en el Zapinzón para que vengan a hacer algo del nuevo disco Bueno A vos te van a caer también re bien Porque sabes que son fanáticos de Tommy Son fanáticos de Tommy Sí, se está trabajando con ellos Con el cantante y guitarrista este Se llama Tommy Y que lo seguía Que lo seguía Y si, una vez trataban de conocerlos acá ¿Sabes que me encantaría que canten? Se acuerda el rock Es verdad Hagamos una cosa Eh, hagamos una cosa Tommy, te decimos a vos No Tommy Trueno Tommy Inferno 18 Ah, ok, Tommy Inferno Estás invitado al programa Y el día que venga, este, Tommy de Inferno 18 Lo invitamos a Tommy Trueno Sería bueno ¿Te gusta eso? Es una reacción de yo ser el rock Yo no vengo Pero... Oh, Dios Es un chiste, chicos Es un chiste Estaba haciendo un chiste y saltaron los tres De verdad, les digo Vemos, yo no hay problema